Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras que nos sintonizan en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos con la congresista reelecta Luz Salgado, bienvenida. Bueno, seguimos conversando con Luz Salgado y yo le preguntaba, ¿cómo va la cosa? Luz Salgado es una persona que se ha salvado de no postular, porque ustedes saben que algunas colegas antiguas no han participado, porque yo creo que es como la voz que los calma, los muy morir de alguna manera. ¿Es así? ¿Ese es el rol? No, bueno, yo... ¿Con qué? Yo lo que hago es solamente poner mis puntos de vista. ¿Lo conoces desde pequeños? Sí, los conozco desde pequeños. No te olvides que yo tengo una relación doble, porque estudié con Susana en el Colegio Mercedes Cabello. Ah, o sea, es tía Luz. No, tampoco, tampoco. ¿Cómo que tampoco? No me dicen tía ni yo he pretendido que me digan tía. Pero por qué no es así. No, pero ni yo, no, jamás, jamás. Luz, sálvalo. Hemos sido compañeras de estudios y luego yo no sabía que ella estaba casada con el que era rector, bueno, era profesor de la universidad. Y cuando nos encontramos con Susana, luego de tiempo, ya cuando ella era ingeniera, nos encontramos casualmente esperando a un médico que nos iba a ver porque las dos estábamos en cinta. Y entonces me dice, estoy casada con el ingeniero Fujimori, yo creo que yo lo conozco porque es profesor de la universidad agraria. Y luego jamás utilizamos ninguna de las dos la relación para conectarme. Yo más bien yo le hacía las huelgas a Fujimori. Y entonces, este... ¿Rebel de usted? Pero sindicalista. Sindicalista. Por eso conmigo me dicen, ay, los derechistas de Fuerza Popular, por Dios, nosotros nacimos de una extracción netamente popular. No, no me olvido de la gente de Gamarra, la gente del Agustino, de la parada, que conmigo tenían el local en Grau. Claro, por favor. Por eso es que usted siempre consigue su votación. Y es que ese es el verdadero sentido. Luz Agado tiene bases, te dice, tiene bases. ¿Qué bases tiene? Las bases que se conquistan en base a que tú no cierras la puerta de tu despacho y siempre estás atendiendo los problemas. Te ven trabajar en comisiones, te ven trabajar en los medios de comunicación, ven que sacas proyectos. Y entonces dice, bueno, esta mujer trabaja. Ahora vive una evolución, ¿no? De los noventas a hoy, el Congreso ha cambiado muchísimo. El Congreso ha cambiado muchísimo y Fuerza Popular también es un nuevo partido, de lo cual yo reconozco. ¿Usted milita en Fuerza Popular? Y soy invitada. Eso es lo que es alucinante. ¿Por qué va a ser alucinante? Yo estoy de acuerdo con sus principios. Luisa María Cuculiza también es invitada. Creo que hasta Marta Chávez no era militar. Sí, invitada. Invitada. ¿Pero cómo pueden ser, pues, las mamás en la casa invitadas? Porque es un nuevo partido, casualmente. Un nuevo partido con una nueva generación. Y yo me alegro. Y para responderte a un señor que lo escuché cuando empezaba tu programa y llegué con... Él decía, bueno, lo de Pepe Klimper y lo de Panamá ya lo ha resuelto, por si acaso, el señor Pepe Klimper. He explicado muy bien. Y hay algunas empresas que le han inventado a Pepe Klimper y ya se cargó. Que no son de él. Que no son de él. Así que para que se quede tranquilo el señor. Pero por otro lado, cuando Pepe Klimper dice, queremos un partido que esté institucionalizado al margen de apellidos, así como el APRA, bueno, ha pasado... Trascendió allá de la torre. Trascendió allá de la torre. Queremos que éste trascienda a la propia México de Fujimori y ya lo ha pedido así. ¿Usted cree que eso sea posible? En un país donde la política, vos decíamos, es antropomórfica. Si no tiene cara, no es política. Rosa María, es el único partido en este momento, el único partido, que tiene bases en todas las provincias. Pero tiene 4.000 militantes. Eso no interesa a nosotros nunca. Mira, yo misma nunca tuve un carné de cambio 90, yo era la secretaria de organización. Pero está mal, pues eso lo hiciste en tu organización. Pero por eso, eso estamos corrigiendo, estamos corrigiendo poco a poco, porque tampoco se trata de llenar miles de gentes y que luego te salgan, ah, fulano, narcotraficante. Bueno, hay que revisar. Por eso. Por eso que ahora que está la ventanilla única, que tiene que implementarse mejor, por cierto, porque no está interconectada. La ventanilla única no ha podido ver papeles que no le presentan y que eso tú lo logras saber en base a investigación y que van a derroper de repente algunas sorpresas. Bueno, como su candidato, su candidato a Madre de Dios, que está vinculado a la minería ilegal, ganó, el que dan rol de ustedes, el ganador de Madre de Dios, que es un futbolismo. Por eso, ojo, acá hay minería artesanal y minería ilegal. Ahí tienes que empezar a distinguir, porque el gobierno da la ley para que casualmente aquellos informales se formalicen y de 400 mil personas se han formalizado siete. Porque es muy difícil el tránsito. Por eso, esa tiene que ser una tarea primordial, porque tú no puedes dejar que sigan contaminando, no puedes dejar que sigan con las grandes explotaciones que hay de niños. Trata de niñas. En Madre de Dios, yo fui a Madre de Dios, estuve con la Comisión de Relaciones Exteriores y íbamos por otro tema a la frontera. Pero aproveché para ver una situación. Y aproveché para ver la situación y vi el cartel en la plena plaza de armas que solicitaban niñas. Y entonces le dije al policía, denuncien esto, llámen al fiscal. ¿Qué es esto? No hay nada. No hay nada. No hay. Qué terrible, qué terrible. Entonces están asustados, están gente que tiene que enfrentarse. Pero aparte de estos temas que hay que mucho trabajo por delante, de aquí a julio hay algunas tareas que hay que hacer en este Congreso que ya se va. Muchas tareas. Muchas tareas. Una es elegir al nuevo Contralor, otra es elegir al Defensor del Pueblo. Ah, perdón. Defensor del Pueblo es más factible porque depende netamente del Congreso. El Contralor, el Presidente de la República, te tiene que mandar una eterna de gente que luego pasa por una revisión y la Comisión Permanente tiene que revisar. O sea, es más difícil que lo logre. Ojalá que más. ¿Por qué? Pero yo creo que este martes 3, si no me equivoco, están convocando a la reunión de voceros y hay una muy buena predisposición, ojalá ya, para ponerse de acuerdo con una persona. No me digo por qué, porque eso ayudaría al fujiborismo. ¿Qué es lo que pasa? Con 73 que van a tener en el Congreso, las personas que han votado con ustedes, de buena fe, dirán hoy... Es la voluntad popular. Así es, de buena fe, dirán hoy que, bueno, de repente es demasiado poder en una sola mano. Si ustedes dicen, no, perdón, los cargos más importantes ya están elegidos, el Tribunal Constitucional ya está elegido, hay que escoger a uno más, porque el viola tiene que retirarse ya, ya escogimos defensor, ya escogimos contralor. Por lo tanto, en el próximo quinquendio tengan ustedes la seguridad de que no vamos a elegir a personas que puedan... José María, no hacer contrapeso al poder. Casualmente, esa tremenda responsabilidad que hemos asumido, y Keiko es muy consciente de eso, primero, a recibirla con humildad, pero con agradecimiento, porque es la voluntad popular. Quienes no respeten eso y quieran asustarnos por la mayoría, decirles hoy un momentito, ¿tú respetas lo que es democracia o no? La voluntad popular ha dicho, tengan esto, ya, ok. ¿Qué nos obliga a nosotros a ser mucho más delicados, mucho más cuidadosos en cada una de nuestras decisiones? Y hay dos decisiones muy importantes para mí. La Comisión de Fiscalización, que es una comisión muy importante, este en manos de la oposición. La Comisión de Inteligencia, que yo te digo porque la he sufrido a la Comisión y la vengo sufriendo a la Comisión de Inteligencia, este en manos de la oposición. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes descubrir una serie de cosas. Es un cambio de reparto equitativo de comisiones. Reparto proporcional de las comisiones y mesa, mira, multipartidaria, que no necesariamente la cantidad que tenemos. Estamos de acuerdo, que ese es un cambio bien grande respecto a los noventas. Así es, la gente todavía no lo entiende. En los noventas... Yo sí, doy garantía que esto es un cambio. Claro, es un cambio grande, porque en los noventas era mesa del partido que ganó. Así es. Y todas las presidencias de las comisiones para el partido que ganó. Así es. En cambio, acá van a hacer esta transacción. Pero no le parece interesante tener a estos funcionarios, que son los que hacen contrapeso al poder, ya nombrados por un Congreso... Yo te digo, hay la buena intención de hacerlo, pero no depende todo del Congreso. Otra cosa. Y yo me acuerdo, y bien llegué en el 2011, pedí, tengo el oficio a la mesa directiva, solicitando que se nombraba ya al defensor del pueblo. ¡Uy! ¡Pero loco! Pero, ¿quién tenía la mesa directiva, Rosa María? La gente del nacionalismo con Perú Posible, con Acción Popular. Y ellos tenían todo el manejo y no han podido hacer el Congreso suficiente. Fue todo parte de la repartija, pues. La repartija de la mesa directiva. Nosotros nunca, los fujimoristas, nunca estuvimos en la mesa directiva. Es más, para la repartición de comisiones que tendría que haber sido proporcional, no nos llamaron a la primera fuerza. Nos dejaron afuera y se repartieron ellos las comisiones. Y lo denunciamos, ¡ay! No se hizo caso. Bueno, dijimos, ustedes dejaron como que dicen, estas comisiones no me importan, como que son chauchillas. Nosotros las tomamos y les hemos sacado lustre a esas comisiones. Porque todas las comisiones responden a una necesidad del pueblo y a la contraparte del Ejecutivo. Y mira, en inteligencia que nos tocaba a nosotros, no nos vieron. Yo con las justas pude ingresar ahí y desde ahí descubrí el gran problema de la adquisición. No solamente los chuponeos que los llegamos a comprobar y los pusimos en el pleno del Congreso, sino que mediante eso descubrimos la adquisición de un equipo de interceptación telefónica que está pagado, que no tiene garantías, que no tiene contrato y que no funciona. Está muy mal, porque debería funcionar. Pero si no lo metíamos ahí, nosotros no deberíamos... Ahora, la interceptación telefónica es necesaria cuando es legal. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con que nuestro servicio de inteligencia tiene que tener... Por el tema del narcotráfico, por el tema del crimen organizado, por esas tremendas llamadas que hay desde los centros penitenciarios que te llevan a la casa. A mí me han llegado como 10. ¿Dónde es público? Ah, por supuesto. ¿Qué le dicen? Oye, ¿sabes que él es el décimo chavo? No, te dicen, su hijito está en este momento en la comisería. Pero yo le puedo ayudar, porque si no le van a poner droga. ¡Fuera! ¡Ah, sí! ¡Fuera! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Ay, idiota! ¡Pare con el teléfono! Tía, tía, soy tu sobrino, me he quedado en la estación, necesito plata para el autobús, ponme este, y para mis teléfonos, ponme, ponme, depósitame. Esos son cuentos que tenemos que saber ya todos los peruanos que vienen de esta gente prontuariada que está en las cárceles y que no funcionan los interceptores de, que no los ha podido comprar. Mira, desde el primer ministro del interior, y usted en defensa también, desde el primer ministro del interior, ¿cuándo se compran los aparatos interceptores? Los bloqueadores. Al contrario, no hay que comprar bloqueadores, hay que dejarlos que hablen, para meternos presos de nuevo. Hay que llevarlos a una cárcel donde no haya señal. ¡También! Así, eso es lo que, bueno, se está proponiendo en el plan de hoyo. O altura. Altura, altura. Luz, nos tenemos que ir a una pausa, no se muevan, seguimos con Luz al lado, que es, como yo digo, de lo que da más luz al fujimorismo. No hemos hablado de los pleitos de familia, porque no son sus sobrinos. No, eso de tía, tía, no fue así, no fue así. Debería haber sido, nos tenemos que ir a la pausa y volvemos.